en esa sentencia participé en unión de mi secretario estudio y cuenta Juan Andrés Rodríguez que fue el que me apoyó a la hora de de hacer la sentencia y por eso nos inscribimos los dos juntos en la sentencia era de un juicio en el cual habíamos emplazado a dos personas una persona contestó y la otra no la habíamos declarado en rebeldía la que no contestó sin embargo nos interponen recursos de revocación el que había contestado señalándolos que la persona que no había contestado padecía una discapacidad por cuanto pues él señalaba que tenía demencia senil y pues no estaba en aptitud de comparecer a juicio a contestar y por ello metió un recurso de revocación al resolver recursos de revocación que es la sentencia que metimos a participar pues nos basamos pues en los nuevos criterios acerca de perspectiva con discapacidad en la cual pues de acuerdo a la corte pues nos dice que primero pues tenemos que hacer ajustes razonables al procedimiento no ser oficiosos y pues era necesario de acuerdo a los criterios actuales pues analizar si realmente la persona tiene o no una discapacidad y si esa discapacidad y le impedía comparecer a juicio y era necesario hacer algún tipo de ajuste razonable es por ello pues que en la sentencia resolvimos este revocar la rebeldía que se había dado a la persona y de acuerdo también como se señalaba a los nuevos criterios se ordenó de oficio hacer una prueba pericial a fin de determinar en la cual citamos para que nos trajeran a la persona de poder determinar si realmente tenía o no la discapacidad y de qué y si de acuerdo a esta discapacidad iba a ser necesario o no hacer ajustes razonables ese ese era el contexto y la sentencia que con la que participamos pues con esto pues nos van a nos ayuda a garantizar un real acceso a la justicia pues como sabemos en la foto en materia familiar pues convergen muchos grupos en condición de vulnerabilidad entre ellos las personas con discapacidad muchas veces pues hay barreras físicas legales que muchas veces conllevan a que las personas realmente no pueden acceder en condiciones de igualdad en los juicios en este caso en materia familiar y con esta sentencia lo que estamos buscando pues es garantizar este derecho de todas las personas es algo gratificante no porque pues a fin y a cabo nuestra función realmente como jueces pues es ayudar a la gente solucionar sus problemas si nosotros no contemplamos el problema real las necesidades específicas en estos casos como en una persona con discapacidad pues esas dificultades que tienen que a veces van más allá del expediente pues realmente nunca les vamos a solucionar sus problemas en la mejor forma posible entonces estas sentencias pues nos dan esa gratificación de pues de tratar de cumplir en la mejor forma nuestro trabajo